Lo fundamental, o sea, se ha hecho un grupo humano muy lindo, bueno, un taller muy divertido, todos muy compañeros, o sea, no hay competencias ni de egos ni de nada, y bueno, muy unidos, todo gracias al profe Gaby, que, bueno, lleva adelante todo esto, y se armó en dos meses toda una producción hermosa de máscaras, cabezones, bueno, hermoso, muy, muy lindo. Y todo esto relacionado a la temática del carnaval. Exacto, todo el carnaval, o sea, cada uno expresó lo que sentía en la máscara. Bueno, hay distintos tipos, del norte, de Barranquilla, bueno, cada uno expresó, sacó todo lo que tenía adentro y bueno, y lo expresó en la máscara. Y en tu caso particular, en la máscara que realizaste, ¿qué cuestiones tuviste en cuenta o qué aspectos aparecen? Y a mí, yo hice una de Barranquilla, que bueno, a mí me gustó mucho por los colores que tiene, mucho colorido, bueno, porque es de Colombia, y Colombia, bueno, es un país que tiene mucho, mucho colorido, muy, muy divertido, así que, bueno, me basé en eso.